En las calles las pintadas Están de moda hoy en día Verdes, negras, coloradas Pidiendo la autonomía Hoy mismito he visto una Ay, que me llevó al corazón La verdad como ninguna Y llenita de razón Libérate, libérate Ser sexual no es un delito No lo calles, lanza el grito Libérate, libérate Si estás vivo, no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lanza al aire tu pancarta No la quieras ocultar Y que un mal rayo le parta A quien no quiera mirar Libérate, libérate No vivas más oprimido Busca tu felicidad Y aunque muchos te critiquen El que no prueba repite Yo no sé por qué será Las pintadas poco a poco Paredes van embrollando Si el mundo este ya estaba loco Ahora lo están ensuciando Y una que va armando guerra Ay, si se pudiera lograr Ya no iríamos a Inglaterra Para podernos casar Libérate, libérate Libérate, libérate Ser sexual no es un delito No lo calles, lanza el grito Libérate, libérate Si estás vivo, no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lanza al aire tu pancarta No la quieras ocultar Y que un mal rayo le parta A quien no quiera mirar Libérate, libérate Libérate No sigas más oprimido Busca tu felicidad Y aunque muchos te critiquen El que lo prueba repite Yo no sé por qué Será Es una canción de 78 Que la popularizó Rafael Con del Titi Sobre todo en las partes de aquí de Levante Y se popularizó a nivel nacional Pero es verdad que Levante aquí en la zona de Valencia Alicante Era como una canción Que se convirtió en un himno En las fiestas O sea, sonaba en todas las fiestas Y además es un himno Digamos que es como El himno antes de A quien le importa Digamos Estaba Libérate Que habla un poco de eso De liberarse Y de Realmente De llevar por libertad Tu sexualidad Porque él decía Ser sexual Lo llamaba así Ser sexual Y nosotros como Bueno Yo colaboramos con Carlos Jiménez Que es un director de cine Y ahora de un documental Que se llama Valencia Testine Y hemos decidido poner En la banda sonora A este documental Que narra la lucha LGTBI De la década de los 80 90 y 2000 De la comunidad valenciana Y entonces Hemos puesto esta banda sonora Que es Liberate Entonces hemos sacado como Un pequeño producto A raíz de este documental Que ahora está en cines Y bueno Y ha ganado Algunos premios ya Que ha estado en festivales Y nace un poco de ahí La historia De hacer esta versión Que además es una versión No es al uso Fuimos la primera generación Que empezó a soñar Que se podía ser homosexual Y feliz Términos como familia Identidad Comunidad Trans Travestis A partir de ahí Se ha hecho una revolución Maravillosa Fulanita es tortillera Y yo Pues yo también La gente no sabe Lo que sufrimos Mucha gente En aquella época Lo más pequeñito Lo más joven Es acostumbrar Que también hay dos chicos Que se quieren Que hay dos chicas Que se quieren Pero sí Era una ciudad Que tenía fama De tener mucho ambiente gay Yo me lo pasaba Teta En una discoteca Que se llamaba Valis La pluma Para nosotras Y todos los que estábamos Y todos los que estábamos allí Pensábamos Que eran revolucionarios Vamos Lo que sigue ocurriendo ahora Bueno Tiene que ver un poco Con la historia Y con el pasado Y con el pasado Que nos ha antecedido a nosotros Un poco Al colectivo Como cantante Luego seguiremos hablando De tus múltiples facetas Y contigo como siempre Esto es un sin fin Pero como cantante Igual te conocíamos Un poco Un poco menos ¿No? Más Sí Actuando Pero la canción Como más integrada En la actuación ¿No? Como tal ¿No? Es que Bueno Ya sé que A veces parece poco Pero es que yo tengo Muchas inquietudes Y unas no me llevaba a otras O sea es que Claro Con mi artístico Que empecé pintando Que he seguido actuando Y he acabado cantando O tal Es un poco extraño Pero sí Es que es así Y de hecho Ahora mi grueso artístico Va por el tema de la música También puede ser Porque lo he ligado mucho A la forma de interpretar El tema del cabaret Y la verdad que Esto es una cosa que Una cosa te lleva a otra Yo tengo una cierta No sé inquietud De estar dentro de 10 años Pero las de ahora son estas Y ahora estoy más En tema de la producción musical Porque habías hecho también jazz Creo recordar Sí Ahora estoy haciendo Me estoy sintiendo mucho Con el género del jazz Pero también con mucho Con la canción íntima Con la electrónica ligera Como Liberate Es una electrónica Muy ligera Muy balada Que tiene que ver Mucho con Con los tiempos Muy fluidos Como muy Muy poco Al uso ya digo Porque Es que es una canción Que dura 4 minutos A ver quién escucha A ver si quiero hablar De una canción de 4 minutos Es como Una locura Y sí Son cosas que Las hago Porque las siento Quiero decir No busco Que igual podría ser Lo típico De buscar un éxito Que a la gente le guste No un éxito Ahora que está con el video Cés Y todas estas cosas Yo prefiero Hacer cosas que tengan que ver Con un concepto O un argumento Sólido Que en este caso Es la lucha LGTBI Y la lucha Desde una perspectiva histórica Formas parte De ese pasado Igual que ahora Formas parte De ese presente La noticia anterior Por la que estuviste En el candelero No en el candelabro Fue por la falla También era Una manera De visibilizar De concienciar Sí Aunque cambies de arte Cambies de lenguaje El mensaje Llevas unos años De la década Que llevas con Liz Es siempre este ¿No? Con la visibilidad O sea Tiene que ver con la El final se resumen Con el ser El ser Ya está Ser y estar Ser y estar Y eso sí Porque no tiene Es verdad que con Liz Y con Miguel Hago otras cosas Pero A nivel social Mi parte social Tiene que ver con eso Con dar lugar O sea Dar terrestal A todo lo que ha ocurrido Sobre todo Los que nos antecedían Como Rafael Condel Titi Era un cantante Que era de Málaga Se afincó en Valencia Fue muy acogido Por los valencianos Fue un hijo adoptivo De alguna manera Yo me siento también así Porque de repente Valencia me ha acogido Como parte del tejido Tejido cultural Y artístico Y bueno Al final Es una forma de celebrar Tenemos que celebrar también Estamos hablando de la lucha De la revinca Eso está claro Pero es que también Tenemos que celebrar Todo lo que somos Y lo que hemos conseguido Las calles Las calles Las pintadas Están de moda Hoy en día Verde, negra Y colorada Pidiendo La autonomía Hoy en día Hoy mismito He visto una Hoy que me llegó al corazón La verdad Y como ninguna Y llenita de razón Libérate 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 El sexual no es un delito No lo caes Y lanza el grito Libérate 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 Si estás vivo Y no estás muerto A darle gusto A tu cuerpo Lanza al aire Tu pancarta No la quieras La falla La falla también Fue un poco eso ¿No? Si, la falla Era una celebración Y un decir Bueno, aparte Había un concepto Como mucho más Artístico En el sentido de Yo me convierto En falla Y creo esa figura Que habla del Trampantojo Del travestismo Un homenaje Al travestismo Desde el cuerpo Pero sí Al final está todo Los lenguajes populares También Eso cola mucho Hacer cosas para la gente Porque a veces el arte Siempre ha sido Como un poco elitista ¿No? O bastante elitista Y hacer cosas Llegar a un punto en común Entre lo popular Y lo conceptual Y lo artístico Para mí me parece Muy interesante O sea, me parece más Directo Al espectador Que hacerlo para cuatro En una galería Popularizas Y tú estás dando la cara Estás en lo más alto De la falla Estás con el micro aquí Pero estás también detrás ¿No? Estás haciendo el cartel Me decías ¿No? De esta película También participaste En la falla Creo En lo que es la elaboración A distintos Por eso Es que claro La implicación plástica De repente yo no canto Y dejo de ser pintor O actúo Y dejo de ser No sé O diseñador gráfico Es que sigo siendo Es como Todo suma Es que para mí Todo suma Entonces Tampoco tengo Esa ambición De lo tengo que hacer Todo yo Pero es verdad Que cuanto más conocimiento Tienes Más prácticas Esto es más No sé Es como más completo Más Le da más sentido a todo Y ahora Por cerrar ya Con este videoclip Delibérate Lo hemos visto en Youtube Ha sido el lanzamiento Supongo En los últimos días No sé cuánto hace ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer alguna gira? ¿Vas a ir a algunos sitios? Bueno En realidad es un documento Que se queda allí Y que además Los familiares De los Digamos Los herederos De los derechos De la canción Nos dieron los derechos Es la segunda O sea Estaría Libérate Y luego estaría Oficialmente Esta segunda versión Que es oficial Luego sé que has hecho Muchas versiones De Libérate Pero esta sería como Pues eso Para mí esto es un No sé cómo decirte Es una rarunada Donde Es que no tiene No sé si Un sentido comercial Ni siquiera Es como el que hace una obra Como el que hace una escultura Y la crea Y la deja Y luego ya Eso el tiempo Y la gente hará con ella Un poco Le dará sentido Y es que es un poco así No tengo una Vamos Ni una gira Ni Es algo que además Complementa El documental El documental Cuando se ve Ya suena De fondo suena Este tema Pero no sale El videoclip En el documental No, no El videoclip Es una Es una actuación Fusionada Con imágenes De archivo De las primeras manifestaciones De los setenta y pico Que hubo aquí en Valencia Entonces Y las artistas Todas las transformistas Estaban en los setenta En los ochenta Porque esto Hay que ser muy conscientes De las De las De las artistas Que había Que ya no están incluso Y que ahora tienen O setenta y pico años Que siempre han estado Y parece algo Muy moderno Pero no es nada Moderno O sea, somos súper Estamos en realidad Recuperando cosas Que ya existían Decías que Valencia Te ha adoptado Lo escuchábamos Con cierta pena ¿No? No A ver Bueno Yo de hecho Voy a hacer más cosas O sea, quiero hacer cosas En gravos Y Pero simplemente Es un entorno En el que yo me Me siento muy Me siento muy cómodo Y es verdad Y es verdad Que son lugares Que tengo Valencia Que puede ser Madrid Barcelona O una ciudad más grande Son entornos Que dan lugar A otro tipo de actividades Que lamentablemente En las zonas rurales No se dan Porque a Valencia Llegaste Por casualidad Decíamos Como tantos otros Saliste a estudiar Y en tu caso Fuiste a hacer bellas artes A Valencia ¿No? Podemos recordarlo Por si alguien no Sí Correcto Es verdad De hecho En la primera entrevista Que la hice contigo En el periódico Que cuando empezaba a pintar Me acuerdo El primer verano Sí Y sí Yo me vine aquí Pensando que me Que ibas a ser pintor ¿No? Sí Pero yo En mi interior Es lo mismo Pintaba porque yo creo Que no había Más cosas ¿Me entiendes? Si hubiera habido otra Lo hubiera hecho Era tu manera De expresarte En aquel momento Dentro de las que Habías podido elegir Claro Y suena un poco O raro Porque la gente dice Ostras Pero también cantas Y también actúas Y cómo lo haces Y esa cosa de Todo lo haces Como eso Esto lo haces bien O sea A ver Yo no hago todo bien Simplemente que le pongo Mucho empeño A lo que me interesa Y vamos Bueno pero también Es que actuaba Cuando estaba en la Mojiganga Sí También Estaba entre Todo lo que podía hacer Lo que me interesaba Lo hacía Y era En ese contexto Y por supuesto Que en Grau Se pueden hacer cosas Y en la zona Donde nacido Y donde estáis Se pueden hacer cosas brutales Bueno ya Algún proyecto me suena Que te va a traer por aquí No podemos desvelar nada Pero esperamos verte pronto Puede ser Sí, sí, sí Además que yo Fíjate Cuando tú eres de Yo vivo aquí Llevo casi 20 años Y la gente me dice Se cree que es el de aquí Yo digo No, no, no Yo nada más relinquido En mis espectáculos Yo soy de Huesca Digo Huesca Porque dices Para que se ubiquen Dice Grau Si se piensan Que estás en Galicia Pero digo No, es Huesca Y vamos Yo para nada Al revés Me interesa muchísimo De hecho Ahora en un espectáculo Que estoy haciendo Todos los martes Empezo a hacer Una biografía de mi vida Empezo a hablar De mi infancia Argollo Vestido de los dances Sí, sí En la pantalla Y además Salen fotografías mías De pequeño Y pues a la gente Le fascina Es decir Como que Jolines Qué bonito Y nada Nos quedamos Nos quedamos Ahora con este Videoclip Y esperando Más cosas De entrada Esperándote aquí Pronto Y pronto Noticias En Graus En verano Verano No hay cosas Y espero que Bueno Yo encantado De que venga Todo el mundo Y que venga Sobre todo Con ganas de leer Cuando digo Ganas de leer Las cosas como son Que son arte Y que hay muchas Formas de arte Y muchas formas De vida Y muchas realidades Eso es lo importante Con la mente abierta Y los oídos También ¿No? Correcto Y los ojos Muchas gracias No hombre Gracias a ti Capado de hacer esto Aquí Como siempre Muchísimas gracias Por atendernos Tan rápido También Es un placer Siempre hablar contigo Gracias Elena Un abrazo fuerte Chau ¡Gracias!